Hoy se saca la 4 horas y definitivamente ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro nuevo video Ya como vieron el título, hoy se saca la 4 horas y definitivamente Y bueno, pues aquí empezamos con esto, acompáñenme Así que ahorita vamos a conectar a lo que es la batería A echarle gas y pues hacer que funcione Pero ahorita pues la voy a lavar Porque la verdad la tenían arrombada Lo cual que se la convocó tierra, polvo, suciedad Y creo que hasta telarañas hay ahí Y nada más le falta lo que es Pues sus accesorios, su parrilla, la pérdida de atrás Para cuando vengan amigos o primos Se pueden subir y armar un buen rol aquí En donde estoy en el área Así que ahorita voy a lavarla ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, ahí está Ya le di una pequeña lavadita Una mojadita, nomás para quitarla de la tierrita Y bueno, ahorita procedemos a montar la batería A echar gas Y ahora sí encenderla Así que, aquí es lo que traigo Bien, aquí ya está el cargador de batería Voy a darle carga Porque la última vez que la prendí Le conecto la batería Pero se empezó a descargar Y pues eso va a ayudar a que pueda darle marcha Y aquí tengo lo que es la batería Ahorita se la quité a mi otra moto Pero aún así funcionó Y más porque como no tengo luces La puede levantar bien Así que ahorita la voy a poner aquí Vamos a conectar Y Vamos a ver si funciona Bueno amigos, ya que ya la tengo cargando Así ya la voy a conectar lo que es la batería También el cargador Y ahorita en un ratito voy a poner La gasolina, ahorita ya una vez Y a darle marcha No te esperan, eh Pero ya, a ver Ya te voy a abrir lo que es el gas Vamos a ponerle más gas Vamos a ponerle más gas Vamos a ponerle más gas para decirle que compré dos litros vamos a ver si en cuantas horas nos da la diversión si no vamos a ponerle más todavía puede ser que está tirando ya cerramos me parece que está cargando ya ahora me siento emocionado que ahora si por fin voy a sacarla ahora si a disfrutar para estar a gusto a ver amigos no nos aburramos más si ahorita si prende ya voy a grabarlo no nos aburramos más ahí está amigos ya prendió después de un rato dice que jalara ahorita la voy a dejar haciendo un poquito para que se caliente y ya a darle bueno amigos a ver si me escuchan ahorita ya voy a ir a echarle aire a las llantas y bueno ahorita me voy a grabar a ver como se ve en el proyecto así que acompáñenme así que es lo que sea ya no me voy a grabar hoy me voy a grabar ¡Gracias! 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 a ver como se ve, ahí se ve bien esperenme a ver amigos te lo voy a decir a alguien que me agrabe por favor a ver 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Nos vemos.